Música Se inscribió ante la Registradía Municipal de Soledad, Brian Orozco, como precandidato o candidato a la alcaldía del municipio de Soledad. En forma independiente, es decir, va por una recolección de firmas. Ahora Brian Orozco, como candidato a la alcaldía de Soledad, en forma independiente, deberá recoger firmas por parte de la ciudadanía soleña para que den su respaldo político a esta candidatura, al municipio de Soledad. Le voy a leer una carta que me llegó hace unos días, que me envió Sergio Fajardo, en la cual nos envía el sello de Compromiso Ciudadano. Compromiso Ciudadano, un movimiento político con 18 años de historia, presenta este año a hombres y mujeres con las capacidades para liderar la transformación de sus territorios y comunidades. El sello de Compromiso Ciudadano es una distinción que otorgamos a las candidatas y los candidatos del movimiento que nos van a representar en las elecciones locales del 2019. Las personas que asumen esta responsabilidad, esta responsabilidad se comprometen a Primero, respetar la confianza como un valor fundamental de nuestro ejercicio político. Segundo, contribuir a la consolidación de Compromiso Ciudadano como una plataforma política, cívica e independiente. Liderar una campaña basada en principios. Contribuir a la construcción de la paz y la reconciliación. Luchar contra la corrupción y el clientelismo. Abrir las puertas de las oportunidades para atacar las desigualdades sociales que tanto sufren municipios de Soledad. Aportarle a la educación como el motor de transformación social. Hacer un ejercicio político y público que valore y respete el medio ambiente. Tomar la decisión política de trabajar para que las mujeres colombianas desarrollen todo su potencial. Y décimo, dignificar la política y el servicio público. Llevaremos la fuerza de la esperanza por toda Colombia. Se puede. Sello Compromiso Ciudadano otorgado a Brian Orozco. Firma Fajardo Presidente. De verdad nuevamente quiero agradecerles y tengan la confianza en mí que vamos a desarrollar una campaña que resuelva un sitio que salga adelante. Que genera oportunidades de vida. Que la gente pueda construir sus sueños. Que el sueño de nosotros no sea, y de cada joven, la ilusión de esperar un motocarro para realizar su vida. Un municipio donde puede tener acceso desde temprana edad hasta terminar sus estudios universitarios. Que eso le permita a cada joven emprender su propia empresa y su propio negocio. Que nos permita acceder a cargos que nos dignifiquen la calidad de vida. No que se hagan viviendo la realidad que vivimos hoy. Hoy el 32% de los habitantes de Soledad no tiene un empleo. Y el 62% vive de la informalidad. Es decir, somos un municipio sin desarrollo. Y esa es la propuesta que queremos llevar a los soledores. Que a través de la educación, como pilar fundamental, podamos transformar la sociedad. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias.